Más estudiante en primaria y en secundaria Malo en el básquet, en el béisbol, esa era mi tarea diaria Luego conocí el lápiz y el cuaderno Escribí par de versos, todo de un giro, de manera contraria Enviado por la vida, bajo tutela de la muerte Soy mi propia arma homicida Escribiendo en papiros con tinta prohibida Lápiz mejor que una pistola, siempre ha sido mi guía de vida Huiendo de la muerte, amigo, no por miedo Sino por cumplir los compromisos que llevo conmigo Soy mi propio guía, mi propio amigo, mi propio enemigo Puñal en el corazón, en un estrado, mi propio testigo Crisis existencial, dibujé en el techo Cuando me dijeron que rapear no rimaba con estudiar derecho Me sentí mal de hecho, pero pienso Que juzgar no rima con el órgano que cargamos en el pecho Satisfecho me siento porque Estoy a hacer algo por amarlo, te hace crecer de alguna manera Pero hacerlo sin quererlo es como querer a quien te odia Obligar que te quiera de igual manera Quedan secuelas de victorias tronchadas De traiciones no anunciadas Ya que los panas no se abanderan Pero esto no es un cuento de hadas Olvida cosas pasadas Cuando estés embarjada con las quimeras Espera, he tenido mis victorias Si muero rimando, siento que la muerte me sabrá gloria En mi demencia notoria Más difícil que querer al tío de Handle Después de comprender la historia Pero, mejor, tómalo con calma Dame un abrazo o dirígete a mi palma Que siempre habrá amor en el exhibicionista Que en cada verso desnuda su alma Existo, o todo esto es un pretexto Para ser alguien por mis textos O todo esto es un puesto, supuesto Yo, o todo esto es un puesto, supuesto Yo, existo O todo esto es un pretexto Para ser alguien por mis textos O todo esto es un puesto, supuesto Yo, o todo esto es un puesto, supuesto Existo, pero porque existo Si solo soy un imprevisto Un parpadeo de todo lo que he visto Insisto, y así es como conquisto A mí no me han crucificado Tampoco te he obligado a llamarme Cristo Insisto en que todo está mal Por más bien que se vea He visto que siguen igual Contrario a lo que crean Vean, si tienen ojos para ver, crean Si les he dado razones para creer, sean Que yo soy, no importa lo que dicen Aquellas merestrices de lo moderno No creo en gobiernos, ni en nada de lo que hacen O dicen, más creo en mis frases Que se quemarán eterno En mi cuaderno hay una vida narrada Una salida para cada Ves que la impotencia ropa Tal vez por eso ellos me llaman poeta Pero mi vida no es una poesía Que yo sepa, fuera de tu mapa Hay un mundo para ver Pero ellos quieren verme a mí Supuestamente para aprender Les debo esto al parecer Y yo voy pagando todas mis deudas Como un Lannister Me hicieron parecer como el de Ovarios O como el más sicario Por ser de un barrio Y yo sin comentarios Aprendiendo de diógenes de Sinop Y a responder solo lo necesario Men, existo O todo esto es un pretexto Para ser alguien por mis textos O todo esto es un puesto supuesto O todo esto es un puesto supuesto Men, existo O todo esto es un pretexto Para ser alguien por mis textos O todo esto es un puesto supuesto O todo esto es un puesto supuesto No, no, no